Hola, en la sesión de hoy vamos a ver un ejemplo de un espacio vectorial. Vamos a aplicar sobre un espacio y darle las características propias que tiene un espacio vectorial y así confirmarlo. Recordemos que es un espacio vectorial. Bueno, nosotros tenemos un conjunto, que normalmente llamamos conjunto de vectores, y decimos que tiene estructura de espacio vectorial sobre un cuerpo. Si ese conjunto con dos aplicaciones, con dos operaciones internas, cumple lo siguiente. Primero, que el conjunto con la operación más es un grupo conmutativo. Y después, que existe una operación que llamamos producto por escalar, que verifica las características que ahí veis, que nos verifica cada una de las propiedades que ahí estáis viendo. Bien, pues si se cumple que es un grupo conmutativo para el conjunto, y además que la multiplicación por escalar cumple las propiedades que ahí veis, entonces decimos que es un espacio vectorial. Vamos a aplicarlo a este ejercicio. El conjunto de las aplicaciones lineales de R en R es un espacio vectorial sobre R. Vamos a ver que el conjunto de las aplicaciones, donde son lineales, todas las funciones de R en R que sean lineales, tiene estructura de espacio vectorial sobre R. Bien, lo primero que tenemos que probar es que, dado ese conjunto, es un grupo conmutativo con la operación suma. Es decir, si nosotros consideramos las funciones lineales de R en R y la operación suma, donde suma decimos que es f más g de x y es igual a f de x más g de x, entonces resulta de que tiene estructura de grupo conmutativo. Esto ya lo hemos hecho en ejercicio anterior. Vosotros podéis buscar, ahí tenéis el enlace, para ir y mirar donde se encuentra este ejemplo, como probamos que ese conjunto tiene estructura de grupo conmutativo. Una vez que lo veáis, volvéis aquí y podemos seguir adelante con el ejercicio. Pero bueno, sigamos ahora viendo las siguientes propiedades. Una vez que hemos visto que es un grupo conmutativo, vamos a ver que el producto por escalar cumple las propiedades que justifican necesarias para que sea un espacio vectorial. En primero, vamos a definir la propiedad de producto por escalar de una función de la siguiente manera. Decimos que un escalar por una función, la función escalar por f, es igual al resultado de multiplicar el escalar por f de x. Así de simple. Pues vamos a ver que dicho así, enunciado de esta manera, el producto por escalar, de función por escalar, vamos a ver que cumple las propiedades necesarias para justificar que es un espacio vectorial. La primera propiedad. Si yo tengo un escalar por un escalar por la función, puedo ver que aplicando la propiedad es el resultado de multiplicar ambos escalares por la función. Y como lambda, mu y f de x son números reales, puedo asociarlos como yo quiera. Es decir, puedo asociar primero lambda por mu y después multiplicarlo por f. Ese es el resultado de probar la propiedad primera que nos pedía para justificar que sea un espacio vectorial. Ya tengo la primera propiedad probada. Vamos a probar la segunda propiedad, de las que podéis ver anteriormente. Ahora, lo que nos dicen es que el producto por escalar es distributivo respecto de la suma. Pero podemos ver que esto también es así. Porque observar que el producto por la suma es igual al producto por cada una de las funciones, por la definición que hemos establecido. Pero claro, ahora tenemos que son números reales. Y como son números reales, esto es igual a lambda por la función más lambda por g de x. Acabamos de ver que perfectamente se cumple la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Pero vamos a ver que también se produce la propiedad del producto ahora de escalar por la función respecto de la suma de escalares. En este caso también cumple la misma propiedad. Observar, simplemente tenemos que darnos cuenta que el producto de lambda más mu por f se puede expresar como lambda más mu por f de x. Pero claro, ahora tenemos que son números reales. Lambda mu y f de x son números reales. Por lo tanto, se cumple la propiedad distributiva del producto de la suma en los números reales. Podemos meter dentro f de x, sería lambda por f de x más mu por f de x. Eso nos dice que se puede expresar como la función lambda f más mu f de x. Por lo tanto, también probamos que ahora se cumple la propiedad del escalar por la función, en este caso distributiva. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría una sola ya. Nos quedaría probar que el escalar unidad, lo que llamamos la unidad en el cuerpo, también es, en este caso, la unidad en el cuerpo. El producto por el vector me va a dar el mismo vector. Es decir, existe un escalar que existe en r, que es la unidad, que normalmente llamamos 1. El 1, al multiplicarlo por la función, me da la función. Esa es la propiedad que nos dicen. Multiplicar la unidad del cuerpo por un vector me da siempre el vector. Pues, en este caso, se ve claro que al multiplicar 1, el número real 1, que es la unidad en r, por cualquier función f de x, me da f de x. Con lo cual, acabo de ver que he cumplido las cuatro propiedades necesarias para verificar que el producto por escalar confiere las propiedades que le dan a este conjunto una estructura de grupo conmutativo. Perdón, de espacio vectorial, como quería probar. Gracias. Gracias. Gracias.